Hola a todos y bienvenidos al tutorial número 11 de programación de juegos con Pygame lo que habíamos hecho hasta ahora era que si colisionaba se achicaba y empezaba a animarse haciéndose negativo el width y el height y lo que vamos a hacer ahora en vez de esto es utilizar también el mouse ya que el mouse acá lo teníamos utilizando solamente que me lo ponga en esa posición vamos a hacer algo más copado con el mouse y vamos a hacer que si yo toco si estoy colisionando y toco entonces que desaparezca el rectángulo azul que hay muchos juegos de ese estilo que es tipo eliminar cosas y lo que vamos a hacer entonces es esto de colisiones vamos a borrar y vamos a poner en donde tenemos repasando el código donde tenemos lo de mouse button down esto lo vamos a sacar y si apretamos un botón vamos a chequear perdón if r1 punto collide rect si colisiones cuando apretamos el botón colisiona con r2 entonces por ejemplo r2 punto le podemos poner todo a cero por ejemplo bueno le vamos a poner ehh heath heath igual a cero y r2 punto width igual a cera entonces que quiere decir esto lo pasando el código acá creamos todas las cosas creamos los rectángulos tenemos el loop principal y si el evento es del tipo salir bueno se cierra la ventana si el evento es del tipo mouse button down vamos a verificar si colisiona el rectángulo si colisiona los rectángulos cuando yo apreté el mouse que me haga la altura y el ancho de el r2 a cero osea que lo haga como un punto casi vamos a probarlo bueno aprieto el mouse acá no pasa nada me vengo acá no pasa nada y aprieto el mouse acá por ejemplo y ahi me lo desaparece asi que bueno eso es un montón de juegos que se basan en eso y creo que en el video que viene vamos a ver como podemos hacer que se generen muchos rectángulos entonces tenemos como un primer juego donde tenemos que ir eliminando los rectángulos entonces espero que hayan entendido y si no dejame una pregunta nos vemos en el siguiente tutorial saludos 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 y saludos saludos